Música Buenas tardes a todos nuestros vecinos que se unen a la sintonía el día de hoy ¿Cómo están? En un nuevo programa aquí Mirko, junto de vecinos ¿Cómo están Mirko? Muy bien Amartina, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, bien, estoy un poco con gestión Ajá, permiso, yo me voy a ver un poquito para acá Oye, si me escuchan mucho como... Como catitos de lluvias, ¿así o no? Claro, catitos de lluvias De lluvias es porque estaba medio congestionada Amantina Valentez Pero fue durante el día, porque hoy día, ¡ay, que hace frío! Mucho frío, o sea, es que yo estoy enojado con el día Podemos mostrar la imagen, es como que va a llover pero no hay probabilidades de lluvia O sea, es como llueve, maldita sea llueva ahora Porque van dos días que como que llueve, no llueve, cayeron unas gotitas delante en la mañana Y no pasó nada, eso No hay que hacer, pues vamos a tener que esperar, claro, una poca llovina Como que no quiere la cosa Mosca un poco las calles, los autos, chaval Claro, pucha, la verdad es que se agradece siempre un poquitito de agua Para poder de alguna manera mejorar lo que es el ambiente Pero no hemos tenido nada y al parecer no hay nada ¿Quién está limpia la cámara? ¿Quién la limpió? Se sube el teco a limpiarla El teco se sube, de todos los que están, es más livianito Oye, pero... Es más largo, así que se sube A ver, si me corrigan los chiquillos, ¿no es tan difícil limpiar la cámara? Porque subes por el... ¿o si es difícil? A ver Amantina, te esperamos a que vayas a subir Yo he llegado hasta donde hacían... Tenían lleno de plumaje las palomas, hasta ahí llegué Amantina, la última vez que limpiaron esa cámara fue el gallo cuando la instaló Dijo, listo, ahí está, el resto sigo agua Fíjate la altura, Amantina No, creo que sea tan difícil subir a limpiarla, ¿eh? Ya que ahora que lo dices tú Mira, subir creo que cuesta un poco Bajar, lo más probable es que bajes muy rápido Eso es lo que sé Ahí está, esa es la cámara de... La cámara aérea, por la cual, por supuesto, vamos viendo Ahí está, en esa torre Sí, vamos viendo ahí lo que pasa en la comuna de Buin Sí, viste, igual era... Mira, lo más alto... ¿Ah? Está más arriba de la torre, dice el director Uy, qué miedo Mira, pueden mostrar la iglesia Está más arriba de la iglesia Fíjate, fíjate Mira, ahí está Fíjate la altura O sea, ya la altura de la iglesia es gigante Imagínate dónde está, mira ¿Cuántos metros tendrá aquellos que son así buenos para calcular alturas? Oh, ni idea cuántos serán, señor director Mala, mala medida Mira, esa paloma tiene vértigo, la que está allá arriba No sabe cómo bajarse Oye, ¿cuántos metros tendrá de ahí? Ahí está, ¿cuál? ¿Cuál? La que está allá atrás, dice Ahí estoy yo Mira, ahí estoy yo identificada Todo el clan ya llegó y yo estoy atrasada, mira Claro, ahí están Yo lo más alto que he subido, no me acuerdo cuánto eran los metros Pero eran estas torres donde hacen mantención como de antenas en el sur Ya Hay unas torres donde tú tienes una vista panorámica de todo Ahí subí, pero era alto ¿Te fuiste aquí a buscar señal, Amantina? No, era como una... No pasa nada acá Era como una especie de caminata ¿Ya? Y finalizábamos subiendo una torre Y llegaste, ¿cómo llegué tan lejos? Claro, ¿cómo agarré tanto vuelo? ¿Cómo agarré tanto vuelo? Claro Y no, claro, a medida que va ahí subiéndose... Oye, ¿te cuento algo? Esa torre que está mostrando el señor Martín Riqui Claro, así se mueve, como así, mira Claro, yo tengo un amigo, Amantina Beléndez, que por amor una vez y por estupidez Se subió a una torre de esa a poner un lienzo Te lo juro, sí, te lo juro, te lo juro Le costó subir, bajó rápido ¿De seguro? Bajó rápido, sí, no, no es recomendable hacerlo, pero sí subió a una de esas torres Sí, sí, sí En fin Oye, partimos esta jornada de día martes hasta ahora el día cuando son las 3 de la tarde con 43 minutos Ahí estaba Ahí estaba el audio de mi amigo Se quería suicidar No, de verdad, de verdad Me dice, acompáñame a mí Oye, ¿te quieres amigo tú? Sí En fin Oye, de verdad, hoy ya internaba en un centro psiquiátrico ya después de eso No, de verdad que lo hizo y lo acompañé, éramos muy chicos, tenían 16 años, 17 años Era como su primera polola y lo hizo y se subió a esa cuestión Así que, en fin, sí, lindo Llevaba una semana, terminó después de eso Oye, ya Continuemos con esta vista panorámica preciosa de nuestra comuna Hoy día, ¿dónde estuviste en Mircojiria? Cuéntanos Amantina Meléndez, hoy estuve revisando dos temitas importantes Uno de ellos tiene que ver con una problemática por la cual están pasando los colectiveros de Alto Jaüel Quienes se han visto enfrentados con los transportistas piratas Es una realidad que lo habíamos comentado creo que hace algún tiempo atrás que se da por ejemplo En Santiago cuando vas a tomar los colectivos que están ahí en el metro Los Héroes Y que hay unos buses piratas, unos furgones piratas que llevan gente Bueno, esto mismo también está ocurriendo acá en el sector de Alto Jaüel Y han habido confrontaciones ahí entre estos piratas con los colectiveros Debido por supuesto a querer tener el liderazgo con el tema de lo que son los pasajeros Hay una problemática tremenda El tema de la falta de colectiveros, los piratas Y también por supuesto estas peleas que están teniendo estos dos gremios por decirlo de alguna manera Bueno, el gremio y los colectiveros y estos colectiveros piratas que están ahí circulando por el sector de Alto Jaüel principalmente Hoy estuvimos enfocándonos en esta problemática también El diputado Coloma estuvo refiriéndose a esta situación Estuvo mandándonos una información con respecto a una medida que buscan implementar Esperemos que en el mediano o largo plazo Para poder ayudar a que sobre todo en los sectores rurales Podamos tener una mejora en cuanto a lo que es el transporte colectivo Amantina Meléndez Mira, bueno, ¿para qué vamos a tapar el sol con un dedo? Yo en realidad sí me subí a colectivos piratas ¿En serio Amantina Meléndez? Ay tú no, cuando iba a ir a la Universidad de Santiago Jamás lo hice No sea mentiroso Mirko En la noche sí, cuando ya no había nada así Yo creo que no hay buenense que no se haya subido a un colectivo o un bus pirata rápidamente Para poder llegar rápido a tu casa En vez de esperar media, una hora Uno vivito, vivita Uno dice, ah ya, no, allá, ah, ah Partí corriendo Sí Obvio, obvio Pero ahora bien No sé si sea bueno decir eso en televisión Claro, no importa, no importa No sé si sea lo óptimo decir eso ¿Por qué no? No sé Yo la verdad es que sí lo hice Me arrepiento hasta el día de hoy Pero lo hice en alguna oportunidad, sí En la noche sobre todo Cuando no venía, tenías que venir y no quedaba nadie ¿Te seguro te arrepentís llegar temprano a tu casa? Yo me acuerdo la primera vez que se me acerca un gallo Obviamente yo lo hice en etapa universitaria, no estaba trabajando aquí Sí, yo más chico Me acuerdo, te decía, oye, tengo dos pasajes Dice, dice, uy, sí, ¿qué pasó? Ajá Es el día Y entonces ahí, claro, uno tomaba estos furgones, estos colectivos Pero el problema más allá de eso, que ellos incluso también reconocen que de alguna forma También les sirve poder sacar cuando tienen mucha gente que estos piratas se sumen El problema se da cuando hay un conflicto, cuando se ponen a pelear entre ellos Eso es lo otro A ese punto iba a llegar Esa es la problemática que yo decía Ya el hecho de estar como confrontacionando Bueno, vamos a... Vamos a revisar la nota en un ratito Vamos a estar revisando la nota Amantina Belén, ¿de qué más hicimos? ¿Qué más vimos el día de hoy? Estuvimos también hoy día porque se hicieron mejoras en la calle José Joaquín Pérez, ¿verdad? Están mejorándose las veredas y también el cambio de arbolado Aquellas personas que han pasado ahí por ese sector se han dado cuenta de que ya no están los árboles que estaban antiguamente Claro Se está mejorando todo el... la acera, ¿verdad? Y ahí estuvimos junto a Rodrigo Ortúzar, que es el encargado... Polémica se generó amantina, hay que decir que... Sí, es verdad, mira, cada vez que hay recambio de arbolado hay polémica con respecto a si... Uy, me veo verde Sí, lo que pasa es que ahí están moviendo las perillas como en la tele antigua, ese que las moví así para poder arreglar el color Ya, me voy a concentrar... Y ahí estuvimos, mira, ahí está Rodrigo Ortúzar y nos estaba comentando obviamente todos los trabajos que se van a estar realizando Obviamente hasta qué plazo, cuál es el tiempo que quieren entregar obviamente estas modificaciones y bueno, sí se generan algunas polémicas Pero también estuvimos comentando cuál va a ser el reemplazo que se va a realizar también en esa acera Perfecto, amantina, vamos a ir a revisar una de estas notitas, ¿te parece? ¿Con cuál vamos? ¿Con la tuya o la mía? ¿Cachipul? ¿Los chiquillos ahí que nos indiquen? Ustedes nos dicen, ¿con cuál vamos? ¿Va a partir esta zona? ¿La de los colectivos? ¿Ya? Perfecto, vamos a partir entonces con esta de los colectivos, vamos a estar revisando esta problemática, amantina, que está afectando a los colectiveros de Alto Jaüel Las confrontaciones que están teniendo, todo eso, ¿qué piensan también los mismos usuarios? El servicio que también es importante Obvio ¿Te parece? Vamos a revisar Veamos Empezaron a ingresar los piratas, al principio no los molestaba porque no ayudaba a sacar gente, pero ya se empezaron a poner agresivos o violentos La verdad es que no tienen respeto Insultos, amenazas y agresiones, en eso se han convertido la relación entre colectiveros de Alto Jaüel y los piratas Quienes sin ningún tipo de miramiento se disputan los pasajeros que diariamente deben trasladarse de Buin a Alto Jaüel y de Alto Jaüel a Buin Generando inseguridad en el gremio, pero de eso hablaremos en unos minutos más Primero, debemos contextualizar cómo surge esta situación, la cual data desde hace algún tiempo y nace de la necesidad de los mismos usuarios de servicio de poder trasladarse de ese sector Debido a que, según su parecer, la línea de colectivos existente no estaba logrando resolver la demanda de transporte De ahí nacen los servicios piratas, los cuales es importante señalar que no cuentan con ningún tipo de autorización ni seguro en caso de emergencia Pero de que ayuda de alguna forma hay que decir que efectivamente generan ayuda a la comunidad Al menos así lo han planteado algunos de los usuarios Conversamos con ellos quienes nos cuentan su visión sobre el problema de la falta de locomoción De la manera en que les afecta y además nos dicen qué les parece este servicio pirata Aquí hacia allá debe ser buena, pero del parrón hacia Buin es muy lento Es que uno a veces no sabe lo que tomamos, o sea, igual uno puede hacer parar un auto, que no andan recorridos, cualquier cosa y puede pasar otra cosa ¿Qué te parece la locomoción acá en Altojahuel? Cuesta La locomoción es mala Sí Mala, decía el caballero ahí también, ¿o no? Sí, sí, es mala ¿Por qué es mala? ¿Qué tan seguido pasa? No, lo que pasa es que hay un poco, parece que hay poco el colectivo ahora ¿Y qué te parecen las líneas de colectivos piratas o los colectivos piratas? ¿Has venido alguna vez en uno de ellos? No ¿No? ¿Por qué no? No sé, desconfianza Pasa poco y poca frecuencia, de hecho para San Bernardo, centro, el mall, muy mala Sobre los colectivos piratas igual a veces salvan, porque cuando uno viene de Buin tarde no hay nada de locomoción Sobre todo como para el rulo o el parrón Entonces, lastimosamente es un mal necesario a veces Es súper mala A veces una hora, dos horas esperando, a veces sale uno a las siete Súper mal a los colectivos ¿Cuánto es peor, en la mañana o en la tarde? En la mañana Y en la tarde, bueno, en la tarde cuando ya salen todos los estudiantes de eso Se llena el paradero, por eso que andan de estos de pirateando Pésima, sobre todo en los colectivos ¿Por qué? Mira, nada, yo hago del otro paradero o acá Malas Y cuando no pasan lleno porque como se atrasan tanto, no son tan continuos Se atrasan y pasan lleno Mira, no estoy muy de acuerdo porque no te dan una seguridad como un chofer más besado Porque el profesionalismo se requiere con los años Pero pasa lo siguiente de que si te salvan harto porque te puedes movilizarte un poco más, más rápido Con el paso del tiempo, la relación entre colectiveros y piratas comenzó a escalar de manera negativa Lo cual ha llevado al hostigamiento, insultos y agresiones, como nos cuenta uno de los dirigentes de la línea de colectivos Empezaron a ingresar los piratas, al principio no los molestaba porque no ayudaba a sacar gente Pero ya se empezaron a poner, como es la palabra, agresivos o violentos Entonces uno de repente uno llega, ya pues chiquillos, no sé, no tienen, la verdad que no tienen respeto Yo entiendo que tienen que trabajar Pero es que a nosotros exigen tantas cosas al ministro de transporte y a ellos nada, no hay control Entonces al final uno termina, no te dan ganas de trabajar por lo mismo Porque ellos captan más gente que nosotros, claro, por el hecho de que ellos no tienen para ellos, no tienen nada Pero a mí lo que me molesta es la violencia, que actúan ellos porque nosotros les decimos Oye, pues corten el deseo y ellos, ¿qué te creíste? ¿por cuál? y esas cosas, entonces a uno le molesta La verdad, uno como conductor también aquí, que trabaja todos los días, sí es verdad Hay horarios que uno se pierde, solamente eso es por los tacos, a veces, no sé, pues antiguamente Yo llevo del año 1998 trabajando aquí en esta línea O sea, no sé, por la huerta corta que teníamos que ir al Alto Jacuela, antes lo demorábamos 10 minutos y ni volver Ahora con los tacos casi una hora, porque muchos se fueron, pues desde la pandemia se fueron Muchos rendatarios que rendaban cupos aquí, llegó la pandemia y como no era rentable en ese tiempo al principio, se fueron Hace como tres semanas atrás se fueron seis conductores aquí porque se fueron a trabajar para el norte Porque mejor suerdo, tienen imposiciones aquí, nosotros no tenemos imposiciones Mire, a mí realmente no me molesta mucho que nos ayudan a sacar gente Pero eso de andar choreando, de tirándote los autos encima A nosotros exigen, no sé, licencias profesionales, los vehículos al día Provisión técnica cada seis meses Nosotros aquí pagamos planillas Y ellos prácticamente, o sea, beneficios para ellos propios, no para nadie más Por otra parte, como medida, el diputado Juan Antonio Coloma propuso una posible solución Que podría ayudar a resolver la capacidad con la cual los colectiveros establecidos Pueden transportar gente que hoy en día está limitada a cuatro pasajeros debido al uso del automóvil Los cuales como medida propone puedan ser cambiados en un futuro por vehículos con mayor capacidad de tripulantes Y de esta manera poder llevar a mucha más gente Hoy los colectiveros y taxistas han sido sumamente perjudicados por el alza del precio de los combustibles Es por eso que entre otras medidas he propuesto poder ampliar la capacidad de los colectivos Que los colectivos más grandes puedan tener una tercera fila para así transportar hasta seis pasajeros ¿Qué es lo que se busca? Hoy en día hay vehículos que tienen la capacidad de tener una tercera fila Que esa tercera fila en los colectivos que transitan en zonas rurales Donde hay menos locomoción y al mismo tiempo los traslados son más largos Poder habilitar una tercera fila para que en vez de llevar cuatro pasajeros Puedan llevar hasta seis pasajeros, obviamente en la tercera fila Que está siendo estudiada por el Ministro de Transporte Y esperamos dentro de las próximas semanas tener algún tipo de novedad sobre la materia Ahí está Martina Meléndez, esta problemática que está afectando a los colectiveros del sector de Alto Jaüel Y estas riñas que se generan ahí con los piratas ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Estamos más pronunciados ahora? No ¿Por qué? Es que estaba terminando la nota, yo estaba súper concentrada en la nota ¿Y el director qué dijo? ¿Pagó por ciento? ¿El director es necesario pegarse esas desubicambios? No, y fue 30 segundos antes de que terminara Pero él no iba manejando Y decía, hoy iba como a 160 Iba rápido, no sé si a 160, pero iba rápido En el mundo actual uno tiene que ir rápido, sí, en la vida Pero no sabemos a cuánto, mire el señor director ahí generando Pide disculpas porque en realidad Bueno, yo no iba tan raro Yo lo veía, no iba manejando Bueno, disculpen a vos reírme, pero que de verdad estas cosas De comentarios al aire que me dan mucha risa No me lo puedo aguantar si no he necesitado todas las noticias Esto me da poco Claro, así que, y menos mal que no tenemos noticias más trágicas Porque si no, imagínate, la Amantina riéndose Bueno, luego ese comentario del señor director Ahí estaba, por supuesto, esta nota de... Amantina, por favor, vete afuera Vete afuera a reír y después vuelve Cuando se te pase, vuelve ¿Listo? Ya, por favor ¿Listo? Trégale agua, trégale agua, por favor No, y así se me va a pasar ¿Va a salir del salón y vuelve después o se queda? No, me quedo Ya, perfecto Ya, oye, ahí estaba entonces esta problemática Y ahí el diputado Coloma Que también, por supuesto, hablaba sobre esta temática Que están tratando de plantearlo Y de obtener una respuesta prontamente Para poder, de alguna forma, ayudar a combatir Lo que son este problema Con la capacidad de pasajeros Que transportan los colectivos Debido a que, claro, está limitada a cuatro personas Y, de alguna forma, la fila es mucho más lenta Etcétera, etcétera Así que se espera que se pueda incrementar la capacidad Y que se pueda hacer otro tipo de cosas Con respecto a esto Y con respecto a la problemática que están viviendo La municipalidad está ahí tratando de trabajar Algunas medidas para poder evitar Que estos sujetos se instalen Y hagan la competencia Porque es importante mantenerlo Conversábamos fuera de cámara El tema de que una persona pueda subirse A estos medios de transporte Y que estén asegurados Por decirlo de alguna manera Estos colectivos cuentan con un seguro Es decir, cualquier cosa que a ti te pase En este colectivo Si vas manejando y ocurre un accidente Ojalá no ocurra nunca Todos estos gastos están asegurados En el caso de una persona con este pirata No tiene la misma normativa, por supuesto No tiene los mismos seguros Y, por ende, estás más expuesto Además que no sabes quién te está llevando No tienes dónde ir a reclamar En el caso de que te ocurra algo Que este tipo sea un pervertido sexual No lo sabemos También hay un tema de seguridad que hay que tratar Lo que, claro, lo que decían ellos al final Obviamente liberaban un poco la congestión De las personas que estaban en la fila de espera Pero al final yo creo que el problema mayor Era un problema de convivencia O sea, claro Si hay buses piratas Hay la responsabilidad de cada quien Si se suben a un bus pirata Si se suben a un colectivo Más bien ahora Yo creo que el conflicto mayor Y cuando les empezó a molestar Es cuando, claro Estaban en horarios similares Y les quitan público a colectivos Que efectivamente pagan sus permisos Te empieza a molestar la dinámica Del colectivo pirata Porque esto ha existido toda la vida No podemos ser ciego a esto Esto ha existido toda la vida De que hay buses piratas Colectivos piratas Autos que movilizan a gente Que no corresponden ciertos A colectivos que están formalizados Pero más bien Cuando empiezan a tener complejidad De conflicto O incluso riñas, peleas Es ahí el problema O sea, ahí es donde hay que empezar a actuar Porque se sobrepasa una línea Un límite obviamente de respeto De la convivencia Del trabajo Entre otras cosas Entonces eso es lo que hay que empezar A analizar esta situación Y poder darle una solución También a aquellos que pagan Su permiso al día Que es injusto Si es verdad Exactamente Ahí está el problema También no sé si podemos mostrar Poner detrás la nota Para que se vean también Los mismos vecinos Señor director Y que podamos ahí Estar graficando un poco este tema Los mismos vecinos señalan Por ejemplo Desde Alto Hawel Que hay un problema latente Y que es real Que ellos tienen problemas Al minuto de poder transportarse Desde su casa Al centro de la comuna de Wynn Y que hay lapso En el que no hay colectivo Y por ende por supuesto Varios de ellos Optan por tomar colectivo pirata Ese joven precisamente decía Decía que era un mal necesario Decía este joven Decía que era un mal necesario El poder ahí Tener estos Estos Piratas Porque de alguna manera No está la capacidad Y también lo decían Los mismos conductores De los colectivos de Alto Hawel Que durante la pandemia Hubo un problema Porque varios conductores No estaban con trabajo Y por ende buscaron Otras fuentes de ingreso Y una vez que termina O de alguna manera Tenemos más libertad Nuevamente de volver a salir Estas personas se decían Quedar en estas fuentes Nuevas que crearon Algunos se fueron a trabajar Al norte Al sur Me decían los colectiveros Y por ende La flota pasó de 83, 85 A 50 y tantos colectiveros Lo que por supuesto No es suficiente Para poder cubrir La demanda absoluta De toda la cantidad De personas Que tienen que trasladarse De Alto Hawel Al centro de Buin Y viceversa Esa es una Es una de las problemáticas Amantina Y que ahí también Hay que buscar trabajarlas Y por supuesto Ahí señalaba El diputado Coloma Que esta es una de las medidas Que quiere plantear Para poder Ver una posibilidad En ese sentido Esperemos Esperemos tenga una solución pronta Y si no Que se lleven bien O sea Este tipo de escenas De riña Además que genera Esta sensación de inseguridad También en las personas Que están adentro De los colectivos Imagínense si hubiesen Habido niños Por ejemplo Oye Tintitos, menores No De hecho se escuchan niños Mira Al principio No sé si podemos mostrar Señor director La nota Al principio El colectivero Que es atacado O confrontado Por esta persona Iba con pasajeros Efectivamente Fíjense Fíjate Y se escucha un niño Mira Ahí va un niño Y este tipo se baja A confrontar Al colectivero Lo increpa Y le dice algo Y le intenta quitar El teléfono celular Porque lo estaba grabando Claro Porque lo estaba grabando O sea Le graba la patente Pero en la vida pública Él no tiene por qué hacer eso No, lógico No, claro No es justificable Ese tipo de actuar De parte de esta persona O sea, de verdad De verdad ¿Sabís que me dan ganas De decirle Contrólense Controlen la ira O sea Hay momentos En donde uno tiene que recapacitar ¿Va a respirar 10 veces? No sé ¿Algún ejercicio de meditación? De verdad No es por burlarme Pero oiga Controlen la ira No puede ser que cada vez Es que alguien Conduzca de una forma Que a lo mejor A usted no le gusta O simplemente Empiezan ahí A chocar por temas De cliente Quien se suba tal Quien se suba Venga Se daje el auto Y le trate de quitar el celular Había un niño Y ya cuando hay niños De por medio A mí la cosa Ya no me está gustando tanto O sea De verdad Contrólense Son personas adultas O sea ¿En qué sociedad Estamos viviendo? Un chiquitito Un menor de edad Estar enseñándole eso Estar dejando que presencia Ese tipo de violencia Innecesaria Es el nivel de violencia Que se ve diariamente Con respecto a esta Esta situación Entre la línea de colectivos De Alto Jaüel Versus los piratas La municipalidad Por su parte Llegó a un acuerdo Ahí con la línea de colectivos Para poder ayudarlos De alguna manera Tomando algunas Algunas medidas De precaución Para evitar Por supuesto Que esto siga ocurriendo Y que pueda escalar Algo mayor Porque no queremos Que esto termine En algo mayor No sé Mafia Por decirlo de alguna manera Hablábamos harto Del tema de México Hace unos días atrás Mafia quizás Ligada al tema De la locomoción Tampoco sería grato Acá en la comuna Así que Importante tocar Esta temática Y visualizarla Manténmele Seguimos revisando Sí Vamos a aprovechar De leerlo Un comentario Que nos llega La Cota Constanza González Lo voy a aprovechar De leer Chiquillo rapidito Porque tiene relación Con el tema Dice Hola La única vez Que tomé colectivo Lo chocaron 12 días Con cuello Y tiesa Oye Que mala suerte Cota Hubo un seguro Involucrado Era un colectivo Era un colectivo Que estaba regulado Cuéntame ahí Si es que hubo algún Seguro Involucrado Porque esa es la diferencia Entre un colectivo Que va por su recorrido Habitual Y que Por supuesto Lo hace distinto A estos buses piratas Que no tienen O estos furgones piratas Que no tienen Un seguro Eso es lo que Nos explicaban Los amigos De los colectiveros Ya Eso Ya Continuamos Después de esta Noticia Un tanto Desagradable Por decirlo menos Amantina Seguimos revisando Información Escuela Básica de Biluco Realizó un acto cívico En la conmemoración De las glorias navales Esto ocurrió esta mañana La comunidad educativa De la Escuela Básica de Biluco Realizó un acto cívico Que De conmemoración De los 143 aniversarios De las glorias navales Del ejército Una instancia Donde los estudiantes Fueron protagonistas Al narrar Representar Y mostrar parte Del combate naval De Iquique Un hito En la historia De nuestra patria Ahí estamos viendo Imágenes De lo que fue Esta gran actividad Que se desarrolló En el sector de Biluco La Escuela Básica de Biluco Durante esta jornada Por las glorias navales Hay que recordar Que acá en la comuna de Wild Desde que inicia El COVID-19 Se han suspendido De alguna manera Lo que son este tipo De conmemoraciones Acá en el parque Ubicado en la avenida Higgins Que es el parque Donde habitualmente Se realizaban Y en algunos establecimientos Si lo están haciendo Amantina Han mantenido Estas tradiciones Sí, bueno Entendiendo que esto Se celebra El día 21 de mayo Que es justo Cayo día sábado Normalmente en los colegios También se hacen Diferentes actos Celebraciones Y hoy día Esta actividad Preciosa también En la escuela De Biluco Muy bonito Ahí también participaron Los chicos Los niños Hicieron baile Representativo Obviamente Autóctono De Chile Ahí estamos viendo Parte de las obras Qué lindo ¿Te tocó actuar a veces En los colegios Estas obras? Fue un momento difícil Sí Fue un momento difícil No tenía dotes actorales Sí Me gustaba Sí, me gustaba actuar Pero no sé Después ya con los años A uno le dando Es más vergüenza Oye, hay una historia Hay un video Que se viralizó En redes sociales Que tiene que No Hay una mamá Que le pregunta al hijo Ya, hijo Toca el 21 de mayo Te van a hacer un cuestionario Ya, ¿qué pasó El 21 de mayo? Eh Y el niño decía Así, así como Agua entró al bote ¿Ya? El agua entró al bote ¿Ya? ¿Cómo se llamaba El barco de Chile? Eh La Esme Y decía Como la escuela Cualquier cuestión Ya Ya Y el otro se llamaba El guanaco Dijo Se llamaba Arturo Pat Y el día No me acuerdo Cuál es el El nombre del Capitán de El guasca Ay, ay, ay En fin Los niños Oye Veanlo Veanlo Lo vamos a buscar Oye Revisamos más información Que nos mandan Desde nuestro switch El SAC Confirma Brote de moscas De la fruta De la región metropolitana Es una situación grave Lo que señalan Con respecto A esta situación Para nosotros Como comuna Agrícola Por ser una Una de las comunas Que trabajan con la fruta Es una noticia relevante El servicio Agrícola y ganadero El SAC Confirmó Un brote De la mosca De la fruta En la región metropolitana Que afecta Al menos A 13 comunas Esto es grave Porque nos produce Restricciones A la importación De nuestra fruta Es parte De lo que señala La directora general Del SAC Confirmó Este martes Este brote De casos De la mosca De la fruta En la región metropolitana Se trata de un hecho Que se detectó Principalmente En las comunas Del sector oriente La capital Según señaló Rebeca Castillo En una entrevista Con Bio Bio Esta De alguna forma Perjudica La exportación De la fruta Amantina Y Puede traer Varias complicaciones Económicas De alguna forma Lógico Entendiendo que Hay un rubro Importante Que se ve afectado Por esto Exactamente Ahí está Una de las noticias ¿Qué más tenemos Amantina Beléndez? Seguimos con las noticias Y ahora pasamos a salud Porque si usted todavía No se ha enterado Ya al ladito Pasadito la cordillera Ya llegó la viruela Del mono Un caso ya Encontrado en Argentina Y obviamente Las autoridades No hacen Caso omiso A esta situación Y por supuesto Están tratando De buscar refuerzos De vigilancia Para poder tener La capacidad De detectar esto A tiempo Y no solamente Detectarlo Sino también Poder combatirlo Y hacerle la vigilancia Correspondiente Ojalá que sea mejor Que con la COVID Perdón Junto a la Organización Panamericana de la Salud Dice El Cristóbal Cuadrado Ministro de Salud Vamos a tener disponible A contar de los próximos días Esta semana Capacidad De confirmar Caso a caso Que los casos Obviamente Que vayan apareciendo Y también Supuestamente Casos sospechosos Esto a medida Que vayan viendo Algunos síntomas Cierto Alguna vigilancia Obviamente De cambios En la piel Cambios físicos Que la viruela Del mono Es bien particular Salen estos Estos Tienen la capacidad De ir detectando Así lo dio En el balance Así que si usted Quiere volver a ver Toda la noticia completa La puede ver en el balance A través de las redes sociales Del Ministerio de Salud Y donde se ha estado Trabajando intensamente Para poder otorgar Las redes asistenciales Necesarias Y las capacidades Diagnósticas Que pueda ir detectando Esto a tiempo Esto también Se puede hacer refuerzos Con el PCR Ir detectando Cuál es el virus Con el que está contagiado Entre otras cosas Así que Esperemos No llegue a Chile Bueno Si ya Las autoridades de salud Están anteponiéndose A esta situación Me imagino que es Porque esperan que llegue Claro exactamente Teniéndolo ya tan al lado Acá en Argentina La cosa es bastante probable Que pueda así llegar O puedan darse a conocer El caso ya prontamente Yo a que me refería con esto Me acuerdo que cuando recién Parte el COVID-19 en el mundo Como en enero Hablaba el ministerio Y decía No tranquilo Eso está muy lejos No va a llegar Ah llegó en marzo Y llegó en marzo La cuestión No si no importa Si aquí no va a pasar El virus va a volver buena persona Así que que se tomen los Que se tomen todos los mecanismos necesarios Es fantástico Para evitar por supuesto Tener otro problema más Porque ya es mucho Que el COVID-19 Que las variantes La influenza Esto del mono No de verdad que está Tan complejo el panorama Amantina Tengo buenas noticias ¿Qué más? Sí, bueno Hoy día Contarles que estuvimos Haciendo un recorrido Por la comuna Primero estuvimos viendo Ciertos los mejoramientos Que se estuvieron haciendo En la calle Pérez Cierto Esta calle tan circulada ¿Por qué Mirko? ¿Por qué se apresuró Tanto este trabajo? Porque el día Sábado 28 de mayo Se viene a celebrar El día del patrimonio cultural Y parte de esta calle Pérez Donde están los dibujitos Afuera de la municipalidad Más bien al costado Va a ser parte De la ruta patrimonial Entonces quisieron Obviamente hacer Estos trabajos Con el objetivo De poder generar Un paso Un tránsito peatonal Seguro y de calidad Habían muchos reclamos Con respecto a esta calle Porque varias personas Se han caído ¿Te caíste tú? No, pero cuando yo Iba a hacer notas Me topé muchas señores Que me decían Que se habían caído En este sector Porque estaban levantadas Por las raíces del árbol Y yo creo que tiene que ver Sobre todo aquellas Que a lo mejor usan Plataformas O tacos, etcétera O definitivamente O adultos mayores O adultos mayores Que utilizan algún tipo de ayuda Para poder movilizarse Era súper complejo Entonces obviamente Esto va en beneficio A la comunidad Que constantemente Se está trasladando Tengo una duda Mantina y una queja ¿Qué pasa con los árboles Que habían en ese sector? Que es uno de los problemas Que también hay que aclarar A los vecinos ¿Quieres saber? A mí me parecería Que fuéramos a ver la nota Para responder esa duda ¿Te parece? Mira, vamos a pasar A ver la nota Porque ahí Rodrigo Arturza Nos respondió con respecto A qué va a pasar Con el arbolado Que era uno de los reclamos ¿Cierto? Sí Existente dentro de la población Cortaron los árboles ¿Qué pasó? ¿Van a plantar? ¿Va a quedar así? ¿Van a ser solo veredas? ¿Veamos? Veamos Son varios los mejoramientos públicos Que se están realizando En la comuna En esta oportunidad Ya comenzaron los trabajos De recambio de veredas Y arbolado En la calle José Joaquín Pérez Entre Cóndel Y Florín Román Con el fin De poder otorgar Un tránsito peatonal Seguro Y de calidad Se está haciendo El recambio de las veredas En el cual Se presentaba veredas Que estaban levantadas De acuerdo a cantidad De árboles Que las raíces De los árboles Los trabajos Corresponden A ejecución Ahora en este caso A remoción De lo que es La vereda existente Se va A extender Una base Estabilizada Compactar Y después Posteriormente Para tirar Una nueva carpeta De hormigón Lo cual va a servir Para poder transitar Los peatones Se hizo a su vez Un informe Fitosanitario Con el fin De poder analizar El estado De los árboles Del cual Del cual se concluyó Que los nueve ejemplares Presentaban daños físicos O mecánicos Se hizo un informe Con respecto a eso Del informe Del estado De los árboles Los cuales presentaban Bastante daño Y se va A hacer Un recambio De estos árboles Por otra especie Un jacarandá Para que Se van a reponer Un árbol más De los nueve Se van a reponer Diez árboles Estos árboles Presentan bastante daño Y presentan Algunos más Riegos de caída Entonces se prefirió Intervenirlo ahora Que era el momento Y poder hacer El recambio total Con un árbol adorno Esperamos poder terminar Los trabajos De aquí al viernes Para poder inaugurar Para el día Del patrimonio cultural Un casco histórico Que está siendo modificado Conjunto a la calle Carlos Condel Entre Manuel Mont Y Bulnes Con el recambio De veredas Y accesibilidad universal Sin embargo Esta específica intervención Espera ser finalizada Para el 28 de mayo Donde se celebrará En la comuna El día del patrimonio cultural Con un recorrido Por esa calle Y otros puntos turísticos De Wynn Entonces respondiendo A la duda anterior Que habíamos quedado Anticipadamente Había nueve ejemplares En ese sector Y obviamente Se van a reemplazar Todos Y además Se va a adicionar Uno más En total Van a ser Diez árboles Que se van a Plantar En la calle Mira Siempre es polémico El tema De los árboles Yo quiero Al menos En lo personal Quiero hablar Sobre ese tema Porque Desde que No sé Tengo uso De razón El tema De los árboles Ha sido un tema Importante Acá en la zona Debido a que Por supuesto Hay que cuidarlo Que es importante No entrenan el oxígeno Y se habla mucho Cada vez que Se tala un árbol Se habla mucho Sobre esto Pasó Hubo muchos problemas Hace algún tiempo atrás Con el tema De la tala De los árboles Ahí por ahí Algunas personas Se oponían a esto Y habían algunos Que estaban en malas condiciones Y es mejor En algunos casos Prevenir que lamentar Habían árboles Que estaban muy viejos Muy añosos Ahí en el sector De calle San Martín Con calle Manuel Rodríguez Había una placita Había un árbol Muy añoso Se echó abajo Y en algún minuto Se hablaba Oye Lo sacamos No lo sacamos Y qué pasa Que se cayó Un pedazo del árbol Una rama Y claro Eso podía haber traído Consecuencias En el caso De que le caía Eso a una persona A veces es importante Renovar estos árboles Para que puedan Sembrarse los cimientos Ahora Y que para las nuevas generaciones Pueda volver a darle La sombra Que le dio a usted Ese árbol Que fue plantado Hace algunas décadas atrás Yo creo que quizás Por ahí Con los árboles Más añosos Es importante Poder hacerlo Evitar caídas Evitar que pueda dañar A una persona Y empezar a plantarlos Desde ahora Para que pueda Servir a las nuevas generaciones Y mira Muy importante Antes de iniciar los trabajos Obviamente De sacar los árboles Se pidió un informe A través del departamento Cierto De Medio Ambiente Medio Ambiente Un informe Fitosanitario Ya en el cual Va indicando El estado En el que se encuentra El árbol En el minuto exacto Cuáles son sus características Si cumple o no Si tiene riesgo De caída o no Entonces En los nueve ejemplares Se descubrieron daños físicos Y por ende Obviamente era mejor Evitar lo que tú estás comentando Que el día de mañana Siguieran creciendo De la forma en la que Estaban creciendo Y evitar en el futuro Estas Detestables caídas ¿Cierto? Porque Hemos visto como Otros árboles También han llegado A esa altura O a esa vejez Y sobre todo en invierno Otoño-invierno Cuando corre viento Claro Y en el verano Necesitan mucha, mucha agua Entonces es complicado Así Y se caen Con el viento La lluvia Se caen Te cortan los cabales Le cae a una persona Cae a una casa Todo lo de invierno Aquí en Buen Todos los árboles En mal estado Se caen Así que es importante Poder cambiarlos No sacarlos No erradicar los árboles Cambiarlos Como se están haciendo Para que pueda ayudar A otras generaciones Amantina Seguimos revisando información Te quiero contar algo No sé si tú lo sabes Pero desde hace algún tiempo Yo creo Y algunas personas también De que el alimento Tiene que ser la medicina del cuerpo Es decir Que lo que uno come Tiene que ayudarle A poder tener energía A poder estar sano Pero qué pasa Si te cuento Que hay civilizaciones Hay pueblos en nuestro mundo Que viven muchos años Son más longevos Que varios de los pueblos del mundo Y se debe a la alimentación Como los asiáticos Exactamente La forma en la que cocinan Cómo cocinan Qué es lo que comen Y lo que no comen De alguna manera puede ayudarte A extender tu calidad de vida Y también tus años Te quiero invitar a ti Y los quiero invitar a ustedes A escuchar A una de las conferencistas Que vamos a tener El 31 de mayo Acá en el Centro Cultural de Wynn Que va a estar enseñándole A los adultos mayores Qué cosas pueden comer Para poder extender su vida Y también la calidad de su vida Hasta incluso se pueden sanar enfermedades Si cambias tus hábitos Eso es científicamente comprobado Aquellos que tienen hipertensión Y diabetes Pueden reducir en grandes cantidades Su situación Si comienzan una alimentación Balanceada y dietética En algunos casos Revertirla también Así que vamos a revisar Esta información Veamos El alimento Debe ser la medicina del cuerpo ¿Quieres saber Por qué hay civilizaciones Que viven tantos años Y otras que tienen Una mayor tasa de mortalidad Por causa de enfermedades En el mundo Es la comida Uno de los factores Influyentes al minuto De determinar Si la vida Y la calidad de vida De una persona Es buena ¿Podría ayudarnos Lo que comemos A vivir mejor Más tiempo Y más felices? Son algunas de las dudas Que busca aclarar Daniela Camus Chef y escritora Que se presentará En el Teatro Del Centro Cultural de Buin Con una charla Denominada El secreto De los pueblos Más longevos del planeta Para vivir más y mejor Que busca Desentrañar Los secretos Mejores guardados De esos pueblos ancestrales Que han logrado Mantener Una mejor calidad De vida Mira nosotros Con la fundación Llevamos alrededor De 20 años Promoviendo lo que es Estilo de vida saludable El desarrollo integral De las personas Pero sobre todo Hoy día Considerando que Nuestro pronóstico De vida Ha crecido Hasta los 85 años Vivimos más Pero no con mejor calidad De vida Y considerando también Que en Chile De aquí al 2025 Uno de cada cinco personas Van a ser adulto mayor Todo vamos para allá En el fondo Entonces Cómo podemos prepararnos Cierto Cómo podemos aprender A cuidarnos Hay pueblos En este planeta Hay ciertos pueblos Que han sido motivos Estudios Por años Por la calidad de vida Que tienen Por la salud Por lo longevos que son Por lo activos que son Y definitivamente Ellos tienen ciertos secretos Que nosotros podemos compartir Podemos aprender Para poder desarrollar Una vida Con mucho mejor calidad Mira Es tan importante esto Porque en realidad Lo que nosotros Buscamos detrás de esto Es generar tejido Un poco de contención social Igual Porque mira De alguna manera Se sabe hoy día Que los adultos mayores En Chile por lo menos Hay un 25% De adultos mayores Que se siente solo Que se siente Un 40% Que se siente Completamente abandonado Entonces Juntarnos Integrarnos En este tipo de reuniones Es súper importante Por eso nosotros creemos Que no es solamente Para los adultos mayores Sino también Para las personas Que cuidan a los adultos mayores Para la familia Que está con los adultos mayores Y crecer en este tejido De apoyo De compañía De integración Está sumamente probado Que hay ciertos alimentos Que pueden ayudarnos A fortalecer la memoria A fortalecer la motricidad Hay ciertas dietas Que nos pueden ayudar Para desinflamar Y tener menos dolores Para poder estar más activos Entonces Definitivamente La alimentación Tiene un papel fundamental En la calidad de vida Y también En la energía Que podamos tener Durante el día a día Vamos a trabajar Un poco basados En uno de mis libros Que es Recetas saludables Para gente ocupada Pero la idea Es que podamos aprender Cierto Que hay ciertos alimentos Que tienen Muchas propiedades medicinales Que no solamente son comida Sino que también son medicina Entonces vamos a utilizar Algunos de estos alimentos Vamos a hacer La invitación ahora Es para que vengan A acompañarnos a la charla Pero posteriormente Con el centro de formación técnica Pretendemos hacer talleres Gratuitos Para que la gente Pueda aprender A cocinar con estos alimentos Podríamos comenzar Con los garbanzos Por ejemplo Que los garbanzos Son conocidos como El chícharo de la salud Se conoce así Porque tiene una buena cantidad De triptófano Que es precursor De la serotonina Lo que nos ayuda A mejorar nuestro estado de ánimo A estar más contentos Más alegres Y a sentirnos menos deprimidos Los invitamos Para que nos acompañen No solamente los adultos mayores También pueden acompañar La familia Y podamos juntos Cierto crecer En esto que es acompañarnos Y crecer en el proceso De ir teniendo mejor calidad de vida Ya lo sabe La invitación está hecha Para el próximo martes 31 de mayo A las 3 de la tarde En el Centro Cultural de Buin Actividad gratuita Organizada por el Centro de Formación Municipal Y la Fundación MO Además de la charla Tendremos talleres gratuitos Con materiales incluidos Por parte de la Fundación Te esperamos Si eres adulto mayor O estás al cuidado De uno de ellos Qué interesante Yo eso sí No sigo nada El ejemplo Porque yo igual Como harta tontera Yo creo que hay que ir de a poco A un cambio de vida Hay que hacerlo de manera gradual Por ejemplo Dejar La otra vez Escuchaba Paul McCartney De los Beatles Hablar sobre Él es vegano Él no come nada de carne Nada que sea Con crueldad animal Y él hablaba De que hay que Partir con algo Por ejemplo Si tú estabas acostumbrado A comer No sé Cinco días a la semana Carne Intenta comer dos Él decía O deja No sé Un día de comer carne Y el resto De los otros días Déjalo para empezar A probar otra dieta Una dieta que pueda ser Mucho más saludable Una dieta que pueda ser Mucho mejor para ti Porque está confirmado Está comprobado Que la carne genera cáncer Entre otras cosas Y además Hay alguien que dijo Que la comida Así como uno Le echa benzina Al vehículo La comida Del combustible Al cuerpo Entonces Si uno empieza A comer tontera Es lógico Que uno se va a sentir Cansado Estresado Con muchos sueños Entonces Es importante Poder alimentarse Si de repente Si no tiene una rutina Tan saludable Por ejemplo Como la mía Si puede generar Pequeños cambios Por ejemplo Dejar ciertas cosas Como las bebidas Las chatarras El pan Somos uno de los países Que consumen Mayor cantidad de pan Entonces Ir generando Esos pequeños cambios Quizás no restringirse Tanto porque Algo que va a ser Poco viable Para continuar en el futuro Pero si generar Esos pequeños cambios Que por último Podría darle un poquito Más de energía Sentirse mejor Más satisfecho Con usted mismo Y de repente Ir agregando otro Yo lo que le llamo El día de trampa Por ejemplo Deja algunos días Para comer bien Y deja un día sagrado Para comer Para comer todo Toda la chancha Que usted quiera comer Para que el cuerpo Sienta satisfacción De comerlo Lo disfrute Pero también Tenga más días De estar más sanito Como que yo creo Que por ahí va la cosa Y lo otro Tome más agüita No le crea los jugos A las isotónicas A los gators Y todas esas cosas El agua No hay nada que reemplace El agua Mantiene valientes Para poder cuidar el cuerpo Como si fuese un aplauso Así es Mirko interesante Y espero que todos puedan Bueno Participar los adultos mayores Que van a estar invitados Que puedan tener Un máximo de asistencia Y aprender ahí Algunas técnicas Que aprovechar Este conocimiento Ojo Que cuida también Adultos mayores Si tú tienes a tu abuelo A tu abuela A tu prim Alguien que sea Un adulto mayor En tu casa Y tú quieres aprender esto También puedes ir Y ojalá se pueda extender A toda la comunidad Realmente que es algo Que todo el mundo Debese poder hacer En Netflix Hay un documental No recuerdo ahora el nombre Pero habla sobre este tema Sobre cómo la comida Puede o enfermarte O sanarte Hay varios Eso Ya Continuamos entonces Ya nos vamos con la última notita Que tenemos del día Y estuvimos Mirko te cuento Extrañaba un poco Esa sensación De sentirme nuevamente Muy muy joven Dos Guau ¿Por qué? ¿Lo leen? Lo leen Lo leen ¿Sí? Una chiquilla ¿Por qué fuiste a una marcha? ¿Qué te pasó? No, fui a un colegio Ah, un colegio Ah, ya Entonces volví así como yo decía Uy, la sala Volver a los 17 Después de vivir un siglo Algo así la canción Una cosa así Porque mira Hoy día estuvimos en el Liceo Bicentenario Técnico Profesional Hoy día se realizó la primera feria científica Pero no es solo eso Sino era realizada por los propios alumnos de cuarto medio Entonces chiquillos locos, ¿cierto? ¿Lo leen? Ahí, sí Cuéntame Sí 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 Ya, es que tenemos otro anuncio Pero lo vamos a dejar para el final de la jornada Por último finalizar con el que es un descargo de una persona A mí me gustaría volver a los 17 ¿Te gustaría volver a los 17? Todavía de un libro en la biblioteca Así que no he vuelto a entrar al colegio Bueno, mira Te invito a ver esta nota de esta feria científica Que realizaron los cuartos medios del Liceo Bicentenario Técnico Profesional Ahí estuvieron compartiéndonos de qué se trató Cuál era la idea de concientizar Un poquito más Y también hubo, hay evaluadores de la feria Ojo Que eran parte también Los mismos alumnos de enseñanza media Te invito a ver la nota Y volver a esa época de cuarto medio Volver a los 17 Veamos Vamos Hoy día nos hemos trasladado hasta el Liceo Bicentenario Técnico Profesional Porque se está realizando la primera feria científica por parte de los cuartos medios Con el fin de concientizar sobre el cambio climático Hoy día con las industrias que potencian, cierto, la mayor cantidad de gases en el planeta Entre ellos la industria de la papelera, la textil, el plástico, la cárnica y la petrolera Conversamos con los propios protagonistas, los alumnos que están desarrollando esta feria Y nos comentaron lo que opinaron Ellos tenían que crear distintas actividades que atrajeran al público Y que a través de cuando ya tuviesen captada la atención Ahí venía toda la concientización y la sensibilización para sus compañeros Entonces era una manera lúdica Los juegos, los llamaban, los invitan a jugar Y luego venía el aprendizaje detrás Mi grupo en específico nos tocó las enfermedades Enfermedades que se ocurren por consumir mucha cantidad de carne Nosotros principalmente lo enfocamos, tuvimos harto tiempo ahí pensando Cómo íbamos a hacerla Y se nos ocurrió la idea de hacer una canicería Porque es como el lugar donde más se cocha la carne Pero no sabemos realmente cómo se prepara o cómo se hace Así que nosotros quisimos hacer eso Y en vez de, no sé si se ve Que hay en vez de una, en vez de oferta en número La oferta sería la enfermedad que causaría la carne Nos tocó sobre las telas Cómo las telas afectan al medio ambiente El proceso que lleva Y porque se ve mucho que la ropa, la bota Y eso igual afecta porque el proceso que llevan Como el poliéster, que el poliéster se hace a base de petróleo Entonces es la idea de darle un segundo uso Ver e incentivar a las personas como a ver cuánta cantidad de agua utiliza la ropa La producción de la ropa También viendo como, si podemos reciclar la ropa ¿Por qué no lo podríamos hacer? Yo estoy haciendo jugos naturales Estoy en este, el del cuarto B estoy haciendo jugos naturales ¿Y no puede concientizar un poco lo que ingerimos como alimentos? Es como más de la alimentación Más cosas, como dejar el tema de la naturaleza Son cosas más naturales como lechuga, cosas así Parte también de todo este proceso interactivo En cual en cada uno de los puestos se incluyen también juegos dinámicos Donde los propios alumnos, tanto expositores Como aquellos de segundo medio que están evaluando Pueden aprender sobre la concientización del medio ambiente A través de juegos y varias actividades dinámicas Un trabajo que a la vez tiene una evaluación Una evaluación dada por los profesores de distintos estamentos que visitan Los están y los propios compañeros también los evalúan De otros niveles, sí, de segundo medio en este caso Y ellos pasan y visitan y también son profesores en este momento Y los van evaluando en distintos aspectos Aprendí muchas cosas como el recorrido como del papel del origami De la tierra y del planeta y todo eso O sea, no solamente estamos haciendo una explicación O sea, exponiendo los temas Sino también estamos tratando de que jueguen Y se diviertan haciendo esto Y viendo que nosotros también podemos hacer Como el reciclaje Y podemos tratar de incentivar a que jueguen Viendo la forma de reciclar de nosotros Algo entretenido, igual nos divertimos Igual es para crear conciencia a los demás cursos La verdad sí tienen buenos ejemplos Y tienen juegos didácticos La cual nos llama la atención más Y nos facilita el aprendizaje Una actividad donde toda la comunidad estudiantil Y por supuesto educativa Pudo aprender un poco sobre la concientización del medio ambiente La denominada cierta feria científica Es hora de actuar Con el fin de hacer este llamado No solo a la comunidad educativa Sino a todos Que es momento de tomar acciones Sobre concientizar sobre el medio ambiente Ahí estaba Martina Exactamente, por supuesto Una de las cosas que hay que hacer Es buscar concientizar Más aún lo que es el medio ambiente El cuidado de este único planeta que tenemos Y que ya estamos jugando Incluso el tiempo extra Por decirlo de alguna forma Si no logramos generar un cambio Ya sea en cómo se administran los recursos En cómo vamos generando nuestra propia basura O en cómo de alguna forma Las empresas se van adecuando A este nuevo paradigma que hemos tenido Yo creo que no va a haber vuelta atrás Es que las nuevas generaciones No vienen con ese chip De querer cambiar el mundo para bien Y bueno, también responsabilidad de nosotros Ahí poder adaptarnos también A estos nuevos procesos Ya sea la industria textil Ocupar ropa de segunda mano El plástico Poder reducirlo en su cantidad El papel también Utilizar la digitalización Lo más que podamos La industria petrolera Lamentablemente Es la que predomina Y bueno Y la cárnica También Lo que estamos hablando Todo va mezclado Todo va de la mano Evitar cierto Comer un poquito más sano Eso sería Tener un equilibrio ¿Verdad? En el consumo de los alimentos Y que no generen un malestar A otros seres vivos Exactamente Amantina Meléndez Estamos llegando al final del programa Sí, estamos llegando al final del programa Pero nos vamos a ir con una Con un llamadito Mira, esto Se nos acercaron unos adultos mayores En la jornada de Antes de ayer Si no me equivoco Porque la semana pasada A la señora Cierto, involucrada Le robaron los documentos Y una platita Ella estaba cobrando su pensión Ahí en el Serviestado Lamentablemente Ya una mujer que estaba en silla de ruedas Tenía su bolsita Andaba con su marido La dejó a un costadito Al subirse al colectivo Se dio cuenta que ya no la tenía Y al tratar de recuperarla Volver al lugar Obviamente ya no estaba Tampoco se han tratado De contactar con ella Para poder devolverle los documentos Usted sabe lo que cuesta Hoy en día sacar el carnet de identidad Tener que hacer la fila en el Serviestado Para poder sacar la cuenta Ruth Entre otras cosas Así que nos hicieron un llamadito Vamos a mostrar el video Durante esta jornada Y mañana también podríamos compartirlo Para poder comentar un poco de esto ¿Te parece? Con eso nos despedimos Que tengan un excelente día Los dejamos ahí con el videito Nos vemos mañana Nos vemos mañana Que estén bien Chao, chao Bueno, fuimos a recibir nuestra pensión Al banco ¿Cuánto se llama este trabajo? Serviestado Serviestado Nos desocupamos de ahí Inmediatamente Iban a ser las dos del día A tomar movilización Un trabajo sencillo Y hacía como 260 Yo quiero pedir por favor Que me devolverle los documentos A la persona que me lo encontró Por favor Porque necesito los documentos Soy de la tercera edad Tengo 76 años Y en válido Disculpen que les haya molestado De molestar en esta forma Pero Que se pongan la mano al corazón Por favor Se los suplico Por favor Porque yo no puedo andar haciendo trámites Para hacer todas estas cosas Muchas gracias Y hasta luego Gracias